Cuando miras para atrás, descubres todo lo que avanzamos. Las mujeres hacen valer más sus derechos. Los hombres vencen prejuicios. Hoy miramos para adelante, pero es imposible avanzar si no miramos para abajo. La edad promedio de inicio de los menores en el alcohol es de 11 años. Sí, 11 años. Es inaceptable. Miremos para abajo, pero también para los costados. No permitamos que nadie ponga un vaso de alcohol en sus manos. Su futuro es el futuro de todo lo que podemos lograr. Abramos los ojos por un México sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Tecate. Evite el exceso.